Música 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 Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su corazón rico en misericordia Bendito sea su corazón rico en misericordia Bendito sea su sangre por la que nos redime Bendito sea su sangre por la que nos redime Bendito sea Jesús presente en el sacramento del altar Bendito sea Jesús presente en el sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo para Cristo Bendito sea el Espíritu Santo para Cristo Bendito sea la Virgen María, Madre de Dios Bendito sea la Virgen María, Madre de Dios bendita sea la Virgen María concebida sin pecado original, bendita sea la Virgen María asunta al cielo, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José, esposo de María, hombre justo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Los ángeles cantan, ya la hagan al aborado. Los ángeles cantan, ya la hagan al aborado. Sin grito, bendito, bendito, bendito sea Dios. Sin grito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Nadie puede contemplarte y no intentarte el mejor. Nadie puede contemplarte y no intentarte el mejor. Un nuevo año, mamita, que nos benditos a todos. Hay gente que se ha ido vestido al cielo. Y hay gente que año tras año viene a sentir tu amor. Porque eso es lo primero. Venimos a la novela y a la fiesta para sentir el amor que nos tiene la audiencia. No es el amor que le tenemos nosotros a ella. No. Primero es el amor que ella nos tiene. En el buscador Google, que no son creyentes, que no creen en nada ni en nadie, en la relatoria de María Auxiliadora. Se sabe que la devoción a María Auxiliadora es anteriora a Don Bosco. Sin embargo, Google reconoce a nivel mundial que la devoción a María Auxiliadora tuvo su mayor expansión con Don Bosco, los salesianos y las hijas de María Auxiliadora. ¡Qué responsabilidad! Hoy, en Gambia, África, ha salido por primera vez la procesión de María Auxiliadora. Estamos en 133 países. En 133 países del día de hoy, hemos sentido el amor de la mar. ¡Qué responsabilidad! Pedimos perdón, Dios perdón, si no hemos sido fieles en propagar la devoción a María Auxiliadora. Su fiesta madre, dice nuestro padre Don Bosco, es el anticipo de la alegría que viviremos en el cielo. ¡Qué hermosa frase! La fiesta de María Auxiliadora es el anticipo de la alegría que viviremos en el cielo. Por eso no nos podemos ir al infierno, porque ahí no está la Virgen, ahí no está Dios. Cuando hacemos cosas malas, cuando pecamos, nos caemos al infierno. Y siempre tenemos la mano salvadora de la mamá que nos dice, Hijo, hija, ¿qué haces aquí? Este no es tu sitio. Tu sitio es arriba, con Dios, conmigo. Dame tu mano. Dame tu mano. Vamos para arriba. Dame tu mano. Vamos para arriba. Dame tu mano. El aguinaldo de este año, ¿no? La santidad también es para ti. Vamos para arriba. El infierno no es tu sitio. ¿Saben que yo pienso eso todo el día? Yo sé que no suelta la mano, aunque yo la suelte. Entonces, alumnos, alumnos están aquí, por ahí decir esto. Yo solté la mano de la Virgen. Y cuando la solté, empezó la tristeza en mi vida, porque picaba fea el alma. En el sueño de los nueve años, Jesús le dijo a un poco, ponte al frente de Dios y enséñales que el pecado es feo y que es hermoso ser juez. Esa es la misión que tenemos todos nosotros los que estamos aquí. y terminó. Todos los días, antes de acostarnos, debemos sentarnos en nuestra cama y preguntarnos dos cosas. Solo dos cosas. Hoy, primero, hoy, ¿a quién me hablé de Jesús y de María? Si descubrimos que el día de hoy no le hemos hablado a nadie de Jesús y de María, es un día perdido, perdido. Segundo, hoy, ¿a quién le hemos hecho el bien? El devoto de María auxiliadora es el que invita sus virtudes. Y María no le hizo daño a nadie. No puede existir un devoto de María auxiliadora que le haga daño a la gente, que le haga daño a su familia, que le haga daño a las personas más humildes. No existe un devoto de María auxiliadora. El devoto de María auxiliadora se pregunta, hoy, ¿a quién le hice el bien? Si descubres que no le hiciste el bien a nadie, eso tranquila para Dios. Y a veces nos da miedo, porque hay gente que no solo no hace el bien, sino que hace el mal. Dios, mamita, nadie puede contemplar y no entenderse mejor. Dios juntó todas las aguas del mundo y le puso mar. Luego juntó todas las virtudes del mundo y le puso un nombre. ¡Viva María auxiliadora! ¡Viva! ¡Viva María auxiliadora! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aplausos para nuestra madre! ¡Viva María auxiliadora! ¡Aplausos para nuestra madre! Con un corazón de hijo conmovido, ante tanto amor que nos demuestra nuestra madre, preparemos ahora aquí el corazón, luego de habernos encontrado con Cristo presente en la Eucaristía, para recibir a nuestra madre, a la más amorosa de todas las mamás, a la señora y reina de nuestra ciudad y de nuestro país. ¡A nuestra madre María auxiliadora! ¡Viva María auxiliadora! ¡Viva! ¡Viva María auxiliadora! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva María auxiliadora! ¡Viva! 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 Iniciamos cantando, iniciamos esta alegría, esta entrada triunfada de nuestra madre a su casa, su majestad es su casa, de aquí sale su gloria, su gloria que le sirve a todos nosotros, sus hijos muy queridos, sus hijos muy queridos, sus hijos no podemos encontrarlos con ellas, ellas no nos encontraste con nosotros, ¡alguien con amor! ¡Viva María! VoyViva! ¡Viva María auxiliadora! su gloria, su gloria, su gloria, su gloria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!